El Teatro Moderno acoge el próximo 21 de diciembre la Gala Benéfica de Humor y Carnaval Jason Five de Cay, a partir de las 7 de la tarde. Así lo han anunciado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, la hermana mayor de la hermandad del huerto Isabel Verdugo y dos de los protagonistas, Javi Aguilera y José Lito. Se trata de un evento cuyos beneficios irán destinados al desarrollo de la obra asistencial y de los proyectos de esta hermandad. Según ha explicado el Edil, es la oportunidad perfecta para poder ver en acción a Lobe, al Cabra, a José Lito, a Carlos Pérez y a Javi Aguilera. También participará como invitado especial José Molina. El delegado ha destacado que se trata de un espectáculo musical dirigido a todo tipo de público, así que, desde el ayuntamiento, ha animado a todas las personas que quieren pasar un rato agradable a que compren su entrada y colaboren con esta causa que ha presentado la hermandad del huerto de la parroquia de San Sebastián. Isabel Verdugo ha invitado a la ciudadanía a que se acerque a disfrutar de ese espectáculo porque pasará un buen rato entre risas con grandes profesionales del carnaval. El precio de las entradas es de 10 euros. Los puntos de venta son el bar La Flamenca, en calle La Vega, en la huertigentradas.com, en la propia parroquia de San Sebastián y en los teléfonos que aparecen en el cartel anunciador del evento. Pues bien, esta gala benéfica, como decía, va a tener como objetivo el poder recargar fondos para esta hermandad del huerto para que puedan sufragar los gastos que suponen lo que es toda su obra asistencial, además de sus proyectos y actividades propias de la hermandad. Para ello, el próximo, como decía, el próximo 21 de diciembre, martes, a partir de las 7 de la tarde, podemos disfrutar de esta gala de carnaval y humor en la que tendrán como protagonistas a los Jackson Fies de Cádiz. Este evento se va a realizar en el Teatro Moderno de aquí de Chiclana y es la oportunidad perfecta para ver en acción tanto a Lobe, al Cabra, a Joselito, a Carlos Pérez, a Javi Aguilera, no sé si me olvida alguien. Sí, bueno, nos viene acompañando Joselito de Los Molines. Y Joselito de Los Molines, perfecto. Como invitado especial estará José Molina. Entonces, el precio de las entradas de este evento solidario va a ser de 10 euros. Es un evento, como decía, musical, carnaval y de humor. Los puntos de venta de entrada serán en el Bar La Flamenca, situado en la calle La Vega, también en la web de etiquetentradas.com, en la propia parroca de San Sebastián y en los teléfonos que aparecerán en el cartel anunciador del evento. Se trata, por tanto, de un espectáculo musical de carnaval de humor. Por tanto, es para todos los públicos. Desde este ayuntamiento invitamos a todo el mundo que quiere pasar un grato agradable a que se dirija a estos puntos de venta, que compre su entrada por tan solo 10 euros y pueda colaborar con los actos y con los proyectos que esta Armada del Huerto necesita realizar durante el año 2021-2022. En primer lugar, quería agradecer al excelentísimo ayuntamiento y a la Delegación de Cultura por ayudarnos en este proyecto y cedernos el teatro moderno. Y nada, animaros a todos que vengáis porque seguro que va a ser una tarde mágica y tendremos más de una risa, me imagino, con los monstruos que tenemos aquí del humor. Un espectáculo, como bien he dicho, que fusionamos el humor y el carnaval de Cádiz. La obra como tal es una obra cómica, donde damos nuestras pinceladas con alguna de las coplas donde hemos salido nosotros. Cosita de López, ¿no? Y terminamos con todo el mundo en pie con una coreografía. Y, bueno, un espectáculo estructurado como tal. No es, digamos, la típica antología que uno va a escuchar antología, ¿no? Entre otras cosas porque no somos cinco voces que se nos conozca especialmente por cantar. Sino, más que nada, somos caras cómicas del carnaval de Cádiz. Y está eso, ¿no? Está hecho en el humor. Y, bueno, habrá momentos que estemos los dos, que estemos los cinco, vamos a entrar actuando. Así que creo que está muy divertido y animo a todo el mundo que venga. Sobre todo, bueno, por los motivos que se hacen, ¿no? Que, aparte de disfrutar, creo que de un espectáculo, lo que hemos mimado y hemos trabajado con mucho cariño, también estamos ayudando muchísimas personas, estamos ayudando, bueno, la cofradía que, al fin y al cabo, yo creo que la sociedad necesita alimentarse de este tipo de entes, ¿no? Para poder ayudar a ciertas personas donde no llega a todo el mundo, ¿no? Y así que, como decía mi madre, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a ser? Entonces, la causa es muy bonita, el espectáculo es muy bonito y nosotros somos muy bonitos, ¿no, Celito?